Vuelven a sonar los tambores Manny Reciban un saludo cordial Sus amigos los campaneros Con mucho gusto ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen el agua loca! Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Pasen el agua loca! Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen el agua loca! ¡Pasen el agua loca! Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Pasen el agua loca! Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen el agua loca! Me quiero emborrachar Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Pasen el agua loca! Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Fuera! ¡Y ahora hay todos! ¡Baitando las mujeres! ¡Pero con la ropa! ¡Una! ¡Una! ¡Adiós, sistema fantasía! ¡Desde su pago! ¡Todo está! ¡Una! ¡Todo que viene hasta Rosto! ¡Adiós, sistema fantasía! Mami Mami Muy buenas noches Buenas noches mi gente Buenas noches, buenas noches mi gente De la Laguna del Quemado por ahí